Música Eras una vez una niña tan dulce y cariñosa que robaba los corazones de cuantos la veían pero quien más la quería era su abuelita a la que todo le parecía poco cuando se trataba de obsequiar Un día le regaló una caperucita de terciopelo colorado y como le sentaba tan bien y la pequeña no quería llevar otra cosa todo el mundo dio en llamarla caperucita roja Un día su madre le dijo Caperucita, ahí tienes un pedazo de pastel y una botella de vino lo llevarás a la abuelita que está enferma y delicada le sentará bien ponte en camino antes de que apriete el calor y ve con cuidado sin apartarte del sendero no fueras a caerte y romper la botella entonces la abuelita se quedaría sin nada y cuando entres en su cuarto no te olvides de decir buenos días y no te entretengas en curiosear por los rincones Música Pero es el caso que la abuelita vivía lejos a media hora del pueblo en medio del bosque y cuando la niña entró en él se encontró con el lobo Caperucita no se asustó al verlo pues no sabía lo malo que era aquel animal Buenos días Caperucita Roja Buenos días Lobo ¿A dónde vas tan temprano Caperucita? A casa de mi abuelita que está muy enferma le llevo un trozo de pastel y un poco de vino medicinal para que se reponga ¿Y dónde vive tu abuelita? En medio del bosque junto a tres grandes dobles cruzando el seto de avellanas así está su casa Esta pequeñuela está gordita es tierna y delicada y será un bocado sabroso mejor que la vieja, claro tendré que enseñármelas para pescarlas a las dos Y después de continuar un rato al lado de la niña le dijo Caperucita pero fíjate que lindas flores que hay por aquí no te paras a mirarlas pero tampoco oyes como cantan los pajarillos andas distraída ¿eh? como es tan divertido pasearse por el bosque me llama la atención Levantó y cuando se cortaba uno ya le parecía que un poco más lejos asomaba otra más bonita uno y de esta manera penetraba cada vez más en la escritura corriendo de un lado a otro Mientras tanto el lobo se encaminó directamente a la casa de la abuelita y al llegar llamó a la puerta ¿Quién va? Soy Caperucita Roja que te trae pastel y vino ¡Abre! Descorre el cerrojo muy débil y no puedo levantarme Descorrió el lobo el cerrojo se abrió la puerta y la fiera sin pronunciar una palabra se encaminó al lecho de la abuela y la devoró de un bocado se puso luego sus vestidos se tocó con su cofia se metió en la cama y corrió las cortinas Mientras tanto Caperucita había estado recogiendo flores y cuando tuvo un ramillete tan grande que ya no podía añadirle una flor más se acordó de su abuelita y reemprendió presurosa el camino de su casa Le extrañó ver la puerta abierta pero cuando entró en la habitación experimentó una sensación rara y pensó ¡Dios mío! ¡Qué angustia siento! ¿Qué estará sucediendo? ¡Buenos días! Pero no tuvo respuesta se acercó a la cama descorrió las cortinas y vio a la abuela hundida a la cofia de modo que la tapaba casi toda la cara y con un aspecto muy extraño ¡Ay abuelita! ¡Qué orejas más grandes tienes! Para oírte mejor ¡Ay abuelita! ¡Uy! ¡Qué manos más grandes tienes! Así puedo tomarte mejor ¡Ay abuelita! ¡Qué boca más grande tienes! ¡Ja ja ja ja! ¡Es para tragarte mejor! Y diciendo esto el lobo saltó de la cama y se tragó a la pobre caperucita roja cuando el mal bicho estuvo harto se metió nuevamente en la cama y se quedó dormido roncando ruidosamente en ese momento pasaba por allí el cazador el cual pensó ¡Caramba! ¿Cómo ronca la anciana? Voy a entrar no fuera que le ha pasado algo entró en el cuarto y al acercarse a la cama vio al lobo que dormía en ella ¡Ja ja! ¡Por fin te encuentro viejo bribón! ¡No llevo poco tiempo buscándote! Y se disponía ya a dispararle un tiro cuando se le ocurrió que tal vez la fiera había devorado a la abuelita y quizás estuviese aún a tiempo de salvarlo dejó pues en la escopeta y con una tijera se puso a abrir la barriga de la fiera dormida a los primeros tijeretazos vio brillar la caperucita roja y poco después saltó fuera la niña exclamando ¡Ay! ¡Qué susto he pasado! ¡Y qué oscuridad en el vientre del lobo! A continuación salió también la abuelita viva aún aunque casi ahogada caperucita roja corrió a buscar gruesas piedras y con ellas llenaron la barriga del lobo este al despertarse trató de escapar pero las piedras pesaban tanto que cayó al suelo muerto los tres estaban la mar de contentos el cazador despellejó al lobo y se marchó con la piedra la abuelita se comió el pastel bebió el vino que caperucita le había traído y se sintió muy restablecida y entretanto la niña pensaba nunca más cuando vayas sola me apartaré del camino desobedeciendo a mi madre lobo